Santa Lucía estrena 34 vuelos nacionales, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles casi duplicó sus operaciones este lunes, con la apertura de nuevos destinos nacionales operados por las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris. A través de la cuenta oficial de la IFA se compartieron vídeos de este grato momento para el aeropuerto y también del vuelo inaugural de Aeroméxico con un avión Conect 190. Con este gran anuncio el AIFA amplió su oferta de 12 a 46 vuelos diarios a distintos destinos nacionales del país. Entre los que están Mexicali, La Paz, Huatulco, Puerto Escondido, Oaxaca, así como mayores frecuencias a Cancún, Tijuana, Guadalajara y Monterrey. Cabe mencionar que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles comenzó a operar el pasado 21 de marzo con tan solo 12 vuelos a seis destinos nacionales al día y un vuelo internacional a Venezuela cada dos semanas.